Vamos llegando al acuario Nos llegaron plantas ayer Ayer nomás antes del directo vine y las Coloqué aquí en los acuarios Tengo unas Las dejamos flotando Vamos a ver donde Unas colimbosas Así me llegan Cuando se adaptan de volarles La revisar los 2 o 3 días Las dejé flotando También no hubo mucho problema Finactifida Finactifida Así están Vamos a ver como Las rayones un poquito más grandes Estas más pequeñas Ya siempre varían como me llegan Tengo que andar separando Porciones similares Y ver las que resistieron Un poquito Complejas cuando llegan Hidrofilias Hidrofilias Muy bien Todas Están en buen estado Vijer Las vijer Estas Son nuevas Están muy Guajadas Entonces Muy sanas Entonces vamos a A ver como Estas les dicen a ustedes Sapitos O Ranitas No se como les dicen a ustedes Estas Paraguitas Estas nunca me habían enviado Nunca les había pedido Pero En ocasiones Estas yo las he visto En los arroyos De aquí de Monterrey Huele la diferencia De que Estas son En 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 una granja De plantas Entonces Las cuidan un poquito más Cuando las recogemos de río Hay que desinfectarlas bien Porque puede traer bichos Que nos pueden contaminar Los peces Entonces Pero bueno Aquí están Las también No las había pedido Pero me las mandaron Es un compa Vamos a ver Que más Las demás las saqué afuera A la hielera Porque Iba deprisa De iba a hacer el video Ayer con el taller de peces Entonces Ok Rotar la red Aquí está Rotar la red La polisperma No puedo esperar Perdón La Luigia Repen Una saéa Golden Y red La saéa El red Y Esta si Esta si no la armó Esta se llama Ranuluk Ranuluk Algo así Los días Me llegó Esta pesante Y no aguanto el viaje Entonces no todo Siempre llega bien Lo separamos La Golden No se haga Golden Y Luigias De otras Luigias Me mandó también Bueno Estas son las plantas Que llegaron Para el estanque Vamos a ver Unas lechucotas Si ven mi mano Es un lechugón Aquí las espadas Están Mezcladas Con Melón Estas son las Marvel Que llegan Como pintas Entonces Muy bien Me llegaron Muchas buenas Las rubí Un ejemplo Estas son unas Echinadoras Rubín Son unas plantotas Ahora me llegaron Muy bien Aquí está Todo lo de Tapizantes Me llegaron Tapizantes Y lo venía Miren Me llegó Primera vez Que me llega Así Yo creo que Esta es Sagitaria Y lobelias Mini Estas son Similares A las Bueno Este video Es cortito Es de 5 Vamos a ver Ya rato Les tomo Ya cuando estén En los acuarios Plantadas Porque Se ven poquitas Pero ya cuando Las empezamos A abrir Son demasiadas Plantas Toda la Hielera Llena Es Lo que hay Acá Vamos a ver Donde las Ubicamos Y pues ya En el transcurso Del día Van a ver Unos Acuarios Llenos De plantas Me mandaron Unas Crypto Corine Flamingo Miren Estas Crypto Corine Flamingo Por lo general No son baratas Y miren Como me llegan Así Entonces Las voy a Poner en CO2 Hasta que no agarren Su Su tonito rojo Las empezamos A vender Porque miren Después de las vendos Iban a decir No Mira No Me lo manches Y ya Hemos tenido Y Cuando agarran No se ponen Entonces El Lunes Llenamos Los cantos De CO2 Para ese tipo De plantas Y para las Vijeras También Son un poquito Exigentes Pero ahorita Que Ya colocamos Chequen Como se ven Los acuarios Ahorita Están casi Vacíos Y ahorita Que los pongamos En su maceta Van a estar Llenos De plantas Hasta El de las Chanas Ahí está La chana Esa Come más Esta Batallón Que comas Se aprieta Y de repente Aquí está Este acuario Que Lo hagan La cascada Que compre En 100 baros A conseguir 50 En un mercado Excelente Les recomiendo Compre en el mercado Si ven Hay oportunidades Bueno Eso es todo Vamos a acomodar Todo Aquí también Está vacío Vamos a también Meterle Unas plantas Grandes Recuerden Que todo Eso va a Para un estanque Entonces Nos estamos Viendo Escríbanse El canal Compartan Y no se pierdan Cómo va a quedar Ahorita Ya como Haba todo Lo otro No es Escríbanse